¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Sí, la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de las diferentes facultades, lo que es la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial, también se dicta a través de un posgrado, un posgrado que pueden acceder, por supuesto, profesionales de arquitectura, de diseñadores industriales e ingenieros. En este caso, lo que se ha hecho fue un acta compromiso con empresas locales para que estos profesionales que se están perfeccionando en lo que es diseño específicamente del mueble, puedan llevar adelante, se están haciendo la parte teórica en la parte de la universidad, pero la parte práctica la van a hacer en fábricas locales, que ya ayer se firmaron con cuatro empresas el compromiso y el viernes vamos a estar mandando entre dos y tres más. Esos diseños, la idea es que vengan tres profesionales, hasta cuatro por fábrica, la idea es que sea interdisciplinario, o sea, que esté armado por un diseñador, pero también que esté el arquitecto y el ingeniero, visiten las fábricas, vean las necesidades, las tecnologías que tienen nuestras fábricas y en base a eso elaborar y lo que le pide a la fábrica desde un sillón, una silla, mesa, bueno, todo lo que es mobiliario. Llevar adelante el diseño, van a tener que, varias visitas vamos a tener en la ciudad de estos profesionales, que la idea es llegar a nivel prototipo, el diseño es, digamos, el diseño que tiene que ver no solo el diseño, sino el estudio de mercado y el análisis que se hace antes de diseñar, pasa a ser un legajo que se le entrega a cada empresa y la empresa, digamos, estos diseños los van a poder exponer en FIMAR 2013. FIMAR tiene, por un lado, la parte de exposición de lo que son las fábricas, pero también tiene un salón de diseño, donde se presentan las partes novedosas e innovadoras. En este caso, gratuitamente, todos los diseños de cañada van a estar en la parte del salón de diseño de lo que es DIMO, que el proyecto se llama DIMO porque es diseño de muebles posgrado y bueno, contento porque... ¿Este convenio lo que uno firma? ¿La municipalidad o la Cámara de la Industria de la Madera? No, lo firma cada empresa. ¿Cada empresa con la universidad? Con la universidad. ¿Cuántos profesionales estiman ustedes que van a estar desembarcando aquí en la ciudad? Porque se calcula 30. ¿Por año? Este año. Ahora este año. Este convenio termina en FIMAR el año que viene, pero también todos los años se están dando estos posgrados, o sea que la idea es ir a articular. ¿Y esto conlleva algún costo para el empresario? El empresario tiene un costo de 1.500 pesos por participar de este programa y después hacerse cargo, digamos, del alojamiento y comida cuando vienen estos profesionales. Pero bueno, es un desafío interesante. O sea, nosotros en la ciudad no contamos con diseñadores. Yo desde mi secretaría he tenido, me han venido a consultar, conocí a algunos diseñadores. Y bueno, este es un primer vínculo con la universidad, que después podemos firmar convenios también con la universidad para que los chicos a nivel tesis puedan hacer sus prácticas en nuestras fábricas. Y un poco es ir articulando eso. Y de fondo lo que siempre queremos es que venga la carrera de diseño, o por lo menos una tecnicatura de diseño para poder darle trabajo a gente de nuestra ciudad y no que vengan de afuera. Pero bueno, en este caso estamos articulando. Un tema no menor y también encaja en un pedido del sector de mayor diseño, ¿no? Es un viejo pedido de justamente la industria del mueble. Sí, sí. Si bien se ha mejorado mucho en los últimos tiempos y hemos tenido, lo hemos hablado, incluso con los resultados que hemos tenido en FIMAR, el diseño por ahí, uno piensa que únicamente pasa por lo estético y aparte el diseñador piensa no solo en lo estético, sino en lo funcional, que tiene que ver con la optimización de piezas, a agudizar la tecnología y un montón de cuestiones que hace que sea más beneficioso, más rentable para la empresa. No es cierto. Muchas gracias, Coño. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.